La Bideopsis Thalian, Biosíntesis del Glutatión El glutatión fue descubierto en 1888 por J. L. R. P. L. Harry. La composición del glutatión se estableció mucho más tarde, en 1929, gracias a los esfuerzos de Golan y Hopkins, quienes pudieron demostrar que el glutatión era un tripéptido. Peer y Finney determinaron la estructura final del glutatión como gamma-glutamil-silcisteinil-glicina. Harrington y Mead lo confirmaron mediante síntesis química en 1935. Desde entonces, se ha realizado mucho trabajo para identificar y caracterizar las enzimas involucradas en el metabolismo del glutatión. En la década de 1970, se logró una compresión justa de las actividades de varias enzimas que estaban involucradas en la biosíntesis y el metabolismo del glutatión. Al integrar las diferentes reacciones enzimáticas, Meister, que había contribuido inmensamente al campo de la bioquímica del glutatión, presentó una propuesta aparentemente convincente que parecía integrar muy bien la biosíntesis y la degradación del glutatión. Esta reacción secuencial de seis enzimas constituyó el ciclo gamma-glutamilo. El glutatión, o también conocido por sus siglas GSH, es el tiol no proteico más abundante en las células y tiene múltiples funciones biológicas. La biosíntesis del glutatión a través del ciclo gamma-glutamilo es importante para mantener la homeostasis GSH y el estado redox normal. Como la única enzima del ciclo ubicada en la superficie externa de la membrana plasmática, la gamma-glutamil-traspeptidasa GGT juega un papel clave en la homeostasis GSH al descomponer la GSH extracelular y proporcionar cisteína, el sustrato limitante de la velocidad de nuevo intracelular síntesis de GSH. GGT también inicia el metabolismo de los conjugados de glutatión azufrados a los ácidos mercaptúricos transfiriendo el resto gamma-glutamilo a un aminoácido aceptor y liberando cisteinglicina. GGT se expresa de manera específica de tejido, fase de desarrollo y célula que puede estar relacionado con su compleja estructura genética. La síntesis de GSH a partir de sus tres precursores de aminoácidos, L-glutamato, L-cisteína y glicina, se lleva a cabo en el citosol, que es el líquido localizado dentro de las células. El GSH se sintetiza en todas las células de mamíferos, muchas plantas como la arabidopsistaliana y la mayoría de las bacterias gram-negativas como la E. coli. En mamíferos, el hígado es un sitio importante de biosíntesis. El GSH se sintetiza en una reacción de dos pasos, catalizada por glutamato-cisteína ligasa y por glutatión sintetasa, que requiere un total de dos moles de adenitrifosfato por mol de GSH. Este acoplamiento dependiente de adenitrifosfato, de monómeros de aminoácidos y péptidos alargadores por enzimas solubles es muy inusual, ya que los oligopéptidos generalmente se forman por ribosomas o por sintasas peptídicas no ribosómicas. También se encuentra un mecanismo similar en la formación del pentapéptido de la pared celular bateriana. El primer paso en la biosíntesis de glutatión se controla mediante la retroalimentación negativa de su producto final, GSH. Sin embargo, la inhibición de la retroalimentación puede prevenirse parcialmente por un exceso de glutamato que bloquea el sitio regulador en la enzima. Cuando se consume GSH y se pierde la inhibición por retroalimentación, la disponibilidad de cisteína como precursor puede convertirse en el factor limitante. La clasificación de los antioxidantes se da por radicales libres y antioxidantes, siendo estos los que protegen nuestro cuerpo contra el estrés oxidativo, anulando los radicales libres y así pueden impedir los daños celulares. Los tipos de antioxidantes son endógenos, exógenos y cofactores, donde el glutatión hace parte de los endógenos. La función antioxidante de glutatión se divide en tres partes. Primero, los radicales libres se encuentran con las moléculas de glutatión. Segundo, el radical libre toma prestado un electrón de la molécula de glutatión para después convertirse en agua. Y tercero, las moléculas de glutatión se unen en pares para neutralizarse de nuevo y continuar su labor antioxidante. Gracias por ver el video.